La mutación es la clave de nuestra evolución. Nos ha permitido evolucionar de un organismo unicelular a la especie dominante en el planeta. Este proceso es lento, normalmente tarda miles y miles de años, pero cada pocos cientos de milenios, la evolución da un salto adelante. Esta frase introductoria de la primera película de X-Men del año 2000 bien podría ser una alegoría a todo el cine de superhéroes que consumimos en la actualidad. Y sí, me hubiera encantado ponerla tal cual la original con la voz super profunda de Patrick Stewart, pero YouTube, derechos de autor, ese tipo de cosas. Me tocó hacer de profesor X y al final yo posiblemente a los 40 esté calmo. Volviendo al tema, evolución. Aquellos primeros organismos unicelulares, esas primeras adaptaciones de los cómics de Marvel al cine o a la pantalla de la televisión, han evolucionado a un pseudo género que hasta hace poco era el que más personas llevaba a las salas de cine. Y por ende, la máquina de imprimir dinero más grande de Hollywood. Hoy en día se habla de agotamiento, de un cine de superhéroes de capa caída por tantos fracasos comerciales y fórmulas añejas. Pero precisamente hace ya unos cuantos fines de semana, fui al estreno de una de las películas más taquilleras del año y que muchos andan ya clasificando como el renacimiento del cine de superhéroes. Siguiendo con esa metáfora de la introducción de la X-Men original, podríamos decir que en medio de ese proceso lento de evolución de las primeras películas de superhéroes antes del siglo XXI, la saga de mutantes de 20th Century Fox y Marvel sirvió como ese salto adelante que abrió un sinfín de adaptaciones del cómic al cine. Y yo, cinéfilo nacido en los 2000, pudo haber sido de esos tantos que crecieron con el universo cinematográfico de Marvel y terminaron enamoradísimos por ese megavento que fue Los Vengadores en el año 2012. Pero no, en este canal somos fan de Los Mutantes. ¡Que se note! ¡Que se note! ¡Que se note! Por eso, y aunque lo típico hubiera sido grabar una reseña de Deadpool y Wolverine, los invito hoy a un recorrido breve por cada una de las películas que conforman la saga X-Men. Y que concluyen, por supuesto, en esta película de la que todos están hablando por estos días. Sírvanse un café, un té, pónganse cómodos, que vamos allá. Para para pam pam pam, para para pam pam, para para pam pam, para para pam pam, pam pam pam. Antes de empezar con la maratón de pelis, me presento. Mi nombre es Hansel y aquí en Cita de Autor hablo sobre cine, literatura, videojuegos, sociedad, arte y cultura en general. Si te interesan estos temas, te invito a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video. Los X-Men son una de las franquicias más redituables de Marvel como editora de cómics. De hecho, el X-Men número 1 de 1991 sigue siendo, hasta donde tengo entendido, el cómic más vendido de todos los tiempos. Muchas de las mejores historias publicadas por la Casa de las Ideas tienen como protagonistas a este grupo de superhéroes que, a diferencia del resto, obtuvieron sus poderes por una condición genética al nacer. Y se les considera como humanos con mutaciones a vista de la sociedad, básicamente, personas enfermas. Si algo vamos a ver a medida que vayamos avanzando por cada una de las películas de la saga, es que las mejores son siempre las que tocan este tema sobre segregación y la discriminación mutante. Mientras que otras historias de Marvel se van por los lados fantásticos como Thor o Doctor Strange, u otros por más intimistas como las historias adolescentes de Spider-Man, X-Men inevitablemente tiende a tocar la política, la racialidad y la aceptación. Estos no son un grupo de héroes salvando al mundo, son un grupo de marginados intentando que el mundo los acepte. El conflicto más conocido de los X-Men es el sueño de Charles Javier. Y sí, voy a decir Javier durante todo el video, me niego a decir Xavier, de verdad, me niego. Este mítico personaje en silla de ruedas aboga por un mundo en que humanos y mutantes puedan convivir a pesar de las diferencias. En juxtaposición con las ideas de Magneto, quien es el villano que en realidad lucha por la misma causa, pero con métodos más violentos y mucho menos éticos. Es bastante común que estas dos figuras de ficción se comparen con los dos líderes de los movimientos civiles afroamericanos, Martin Luther King y Malcolm X. Y tiene algo de sentido, siendo que ambos perseguían el mismo ideal. Mientras que Martin Luther King buscaba integrar a la sociedad afroamericana y llamaba a protestas pacíficas, Malcolm X tenía una visión más separatista e incitaba a la autodefensa. Si alguien era violento con los suyos, él alentaba y aprobaba una respuesta con violencia. Y esta es solo una de las tantísimas lecturas que se le puede sacar a un concepto como el de los X-Men. Así que se pueden imaginar que el material de origen tiene mucho por dónde cortar. Y sigue tan vigente en la actualidad como cuando surgió de la mente de Stan Lee y Jack Kirby allá por el año 1963. La primera película de la saga, X-Men a secas, se estrenó en el año 2000. Y se nota, se nota mucho. Se nota en ese vestuario de cuero negro y ajustado, heredado de la saga Matrix, de las películas de Blade, y que varias sagas de películas utilizarían también en esos primeros años de los 2000. Se nota en sus efectos especiales generados por computadora, que a día de hoy han envejecido fatal, hay algunos que son súper chirriantes a la vista. Pero también por el uso de efectos prácticos en cosas como explosiones, acrobacias, que a día de hoy se han dejado de lado y se han cambiado por tomas vacías de pantalla verde, que no dan ningún tipo de realismo. En líneas generales, esta primera película parece algo pequeña. Huye de esa escala épica que a día de hoy asociamos tanto con el cine de superhéroes. Pero precisamente creo que eso es lo que la hace especial. Es una historia movida únicamente por sus personajes. Por un Hugh Jackman que se roba cada escena en la que sale personificando a Wolverine. Por un icónico Patrick Stewart y un Ian McKillen inmejorable como Magneto. Involucrado totalmente con su causa y con el que se llega a empatizar muchísimo. Aquí traigo puesto el sombrerito con el que aparece en casi toda la película. No por gusto, la película inicia precisamente en un campo de concentración nazi contándonos el origen de Magneto. Haciendo claras referencias a cómo en el futuro los mutantes serían perseguidos como lo fueron los judíos en aquella época. Además, el plan de Magneto se aleja del típico... Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Y consiste básicamente en intentar convertir a todos los dirigentes del mundo en mutantes. Obligándolos a la fuerza a aceptar a todos los demás mutantes del planeta. En general, X-Men, la primera de todas, es una película muy recomendable. Y una que aguanta el paso del tiempo 24 años después. Y ojo, que de todas las películas no se puede decir eso. X-Men 2 es la típica secuela donde intentan hacer todo más grande y mejor. Y el no tan típico caso, donde sale bien. Regresa en la silla el director Bryan Singer, que ya había dirigido la primera parte. Y se vuelve a apostar por la crítica abierta a la xenofobia y el odio a los diferentes. Centrándose en un plan ejecutado por altos funcionarios del gobierno y el ejército estadounidense. Para acabar con todos los mutantes del planeta. Pasada en el cómic Dios ama, el hombre mata, de 1982. En esta película se le quiso dar un giro aún más oscuro que la primera. Y el mismísimo director describiría en alguna entrevista. Que esto sería algo así como Star Wars, el imperio contraataca. Más oscura y donde los protagonistas estarían separados la mayor parte de la película. Ojo con esta referencia a Star Wars porque volveremos a ella un poco más adelante en el video. Recuerdo que de niño esta nunca fue de mis favoritas, pero a día de hoy es de las que más disfruto. Por sus varios arcos argumentales, por sus alianzas y tradiciones de último minuto. Y un reparto un poco más coral donde aceptémoslo, Wolverine sigue siendo el protagonista indiscutible. Pero se le da más espacio a otros personajes para que respiren en la pantalla. Y qué decir de esa secuencia introductoria de la película. Una mezcla de acción y terror para presentar al personaje de Nocturno. Es de lo mejor de la saga y es un personaje al que lamentablemente tardaríamos muchísimo en volver a ver. Y jamás con estas cuotas de calidad. Por ser más profunda, más madura, no deleitarse en peleas cada 2x3. Y tener varias tramas funcionando al mismo tiempo. Entiendo que no haya sido mi película favorita de cuando era niño. A diferencia de la próxima entrega. X-Men, la batalla final. Es una de las películas que más veces yo he visto en mi vida. De hecho fue la primera versión live-action que yo vi en mi vida de los X-Men. Cuando se estrenó por allá por el año 2006. Me pasa algo gracioso con ella. Y es que si yo recordaba a X-Men 2 como una película un tanto más aburrida. A la batalla final la recordaba como una película súper épica. Repleta de momentos emocionales. Y con una historia interesantísima tanto de la lucha sobre el bien contra el mal. Como también de la eterna lucha de aceptación de los mutantes. Verla después de tantos años me descubrió una versión bastante más vainilla de todo eso. Una película más comercial que las dos anteriores. Y a las que se le achaca varios de sus problemas precisamente a quien esta se cambió de director. Bryan Singer había firmado por aquel entonces con la distinguida competencia de Marvel. Para dirigir Superman Returns. Y fue Brett Ratner quien ocuparía la silla del director. En su momento fue la película más cara de la historia con un presupuesto enorme. Y los efectos especiales siguen luciendo bastante bien en mi opinión. Se nota que hubo dinero ahí y esfuerzo. Además las escenas de acción casi todas están bastante bien logradas. Y la escena final de todo el equipo haciendo línea en el campo de batalla. Para mí sigue siendo top 10 de mejores escenas del cine de superhéroes. Y es que yo hablo de ella y me estoy erizando. Lo que pasa es que la película se cree más grande de lo que realmente es. Sus diálogos apuntan a situaciones críticas, a decisiones debido a muerte. Sus escenas se dibujan épicas por la maravillosa banda sonora, por las actuaciones. Heli Berry y Hugh Jackman aquí me dan de las mejores interpretaciones tanto de Tormenta como de Wolverine en toda la saga. Sin embargo, a la hora de la verdad, en esta película ocurre un poquito de todo, pero no llega a ocurrir nada concreto. Se toca el tema de una cura para los mutantes, que en teoría es el detonante de toda la trama, pero hasta ahí. Se toca el arco del Fénix Oscuro, donde una Jean Grey, que hasta ahora había sido protagonista en las dos películas anteriores, se vuelve villana, pero bastante de pasada. Todo es un recorrido fugaz para meternos de lleno en esa batalla final que le da nombre al título. Y está bien. Pudo estar mejor, pero no creo que sea esa basura de película que pintan las tantas críticas que hay sobre ella. Sobre todo por un par de escenas, como esa batalla en la casa de Jean Grey, que de verdad tiene toques de genialidad. Pero en comparación con las dos anteriores, sí que se nota el retroceso. Para los niños, por motivos obvios y por experiencia personal, creo que va a ser la más divertida, la más X-Men. Y eso, de cierto modo, es un halago y un lastre al mismo tiempo. Después de la trilogía original, la productora tuvo la idea de hacer varias películas de origen de todos los personajes importantes de la franquicia. Y empezaron, como no podía ser de otro modo, con el más importante, la cara de los X-Men. Wolverine. El macho. X-Men Orígenes Wolverine es un caso raro dentro de la franquicia y en general es una película desastrosa. Otra de las que vi mil veces de niño y recordaba como una obra maestra. Pero a día de hoy, su argumento de cartón y sus efectos especiales que dan vergüenza ajena, incluso comparándolos con la batalla final, que es una película más vieja, la dejan como una de las peores de toda la saga. Sí, cumple su cometido en explicarnos la historia del personaje, el por qué pierde la memoria, pero se ve todo envuelto con un tono de película de acción de los 70 que es difícil de asimilar para todos los públicos. Pongámoslo de esta manera, si la batalla final es la mejor para que vean los niños, Orígenes Wolverine es la típica película que le pondrías a tu papá un domingo por la tarde acompañado con un sick pack de cerveza. Tiene un exceso de testosterona, peleas en moto, tipos musculosos con armas repletas de explosiones. Se acerca por un momento más a productos tipo Los Mercenarios de Sylvester Stallone que a una película como tal de X-Men. ¿Tema de discriminación política? Por ninguna parte. En esta película vinimos a ver disparos, gente muriendo, grandes explosiones y frases de machos rudos. Si vienes con esa mentalidad no te va a parecer tan mala. Y como dije con la tercera, que sea la mejor para ver con tu papá y una corona fría es tanto un halago como un lastre. Ustedes deciden. El patinazo de la crítica que se llevó a la película de Wolverine hizo que la que ya se tenía planificada de hacer de Orígenes Magneto terminara por convertirse en algo diferente. Y por suerte, porque así surgió X-Men Primera Clase, que se vendió como una precuela de la trilogía original, pero con un sabor a reinicio por debajo del telón bastante poco disimulado. Ambientada en los años 60, en plena Guerra Fría, esta peli contó con un reparto de lujo. Con nombres como Jennifer Laurens, James McGoy y el único, el inigualable, el todopoderoso Michael Fassbender. Dios mío, señor. Yo te quiero mucho, Michael, mucho. La historia tendría como protagonistas a unos jóvenes Charles Javier y Eric Launcher, quienes serían amigos y fundarían un grupo de jóvenes mutantes para enfrentar una amenaza que planea cambiar el orden mundial e iniciar una guerra nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Si hay algo que me encanta de esta película es como se enfoca en la época en la que se basa y explota esa época hasta las últimas consecuencias. Las situaciones, los personajes, todo se siente súper sesentero y sobre todo real. En medio de una historia de jóvenes que tienen superpoderes y villanos que andan por ahí en un submarino, la perfecta ambientación y el uso de elementos y personajes históricos a cada rato hacen que todo se sienta natural, casi costumbrista. Como si la existencia de mutantes luchando en las playas de Cuba durante la crisis de los misiles de octubre fuera solo un viernes por la tarde. Mateu Bao, ni idea si estoy pronunciando ese nombre bien, que últimamente los comentarios se enfocan en cómo pronuncio los nombres. Bueno, este señor fue el director de la película y el sabor anacrónico de esta película lo volvería a usar para la divertidísima Kingsman, el servicio secreto. Y si esta película me gusta tanto por eso, también debo confesar que de niño sentí un bajón importante en las escenas de acción y sobre todo en los efectos especiales. Y a día de hoy sigo pensando que como película de acción deja bastante que desear, pero está filmada con un gusto exquisito, la música es maravillosa y sin utilizar ningún tema de la trilogía original. Y el carisma y el buen trabajo de los actores carga a sus espaldas toda la película. De verdad, recomendadísima. Aquí, como curiosidad entre nosotros, decir que en el 2011, cuando se estrenó, la prohibieron en Cuba. Por el cómo retrataron un evento tan crítico en nuestra sociedad como fue la crisis de los misiles de octubre. Un ejemplo más del enorme complejo histórico que aún existe en el comunismo cubano. De modo, sigamos con la siguiente. The Wolverine es la segunda película basada por completo en el personaje de Hugh Jackman. Y esta vez es una secuela directa de los eventos que ocurrieron en la batalla final. Aquí la acción ocurre casi por completo en Japón, adaptando una de las sagas más queridas por los amantes de los cómics, escrita por Chris Claremont y dibujada por Frank Miller. La película nos muestra a Wolverine perdiendo su factor curativo y teniendo que luchar de igual a igual con samuráis en la ciudad de Tokio, para salvar su vida y la de la nieta de un viejo amigo. Se distancia, pero por completo, del tono de la primera película de Wolverine. E intenta abrazar el tono de películas de samuráis, de artes marciales, pero en mi opinión lo hace de una forma un tanto ligera. Casi superficial. Me esperaba algo así como una versión del último samurái de Tom Cruise, pero en el universo de los mutantes. Donde Wolverine al principio se viera superado por la llegada a un país tan diferente al suyo. Y que poco a poco fuera aprendiendo de la cultura y las formas japonesas para encontrar la victoria en batalla y en su paz interior. Porque el personaje arrastra mucha culpa de la batalla final. Y todo eso está ahí, pero de una forma tan tangencial que para mí no me parece válido. Una oportunidad desaprovechada que aún así no se convierte en una mala película. Solo que al no ser tan ridícula como Orígenes Wolverine o tan buena como la tercera entrega que llegaría en el 2017. Esta queda como un poco olvidable. El 2014 se estrenó la que para todo el mundo es la mejor película de la saga mutante. X-Men Días del Futuro Pasado llega para unir dos líneas temporales. La de la trilogía original y la de la precuela Primera Clase. Esto hace que cobre aún más sentido la idea de que Primera Clase era más un reinicio que una precuela. Pero haciendo uso de los viajes en el tiempo y la existencia de varias realidades. Ambos equipos de X-Men, versiones viejas y jóvenes de los mismos personajes, logran converger en una misma realidad. Días del Futuro Pasado se estrenó en la época de efervescencia del género superheróico. Con Marvel hacía dos años ya que había lanzado Los Vengadores y DC preparando su propio universo que ya había estrenado con Man of the Steel. Pero los X-Men llegaron a parar un puñetazo en la mesa recordándole a todos quienes eran los mayores. Los que ya tenían seis películas detrás. Y casi 15 años de historia. Dios mío, seis películas ya y todavía me falta la mitad. Pero ¿cuánto va? ¿Cuánto va a durar este video? Repite a Keith Jackman como la cara principal y el eje alrededor del cual va a girar toda la película. Él viajará al pasado para alertar a los personajes de primera clase de un evento catastrófico que acabará con un futuro distópico que están viviendo ahora mismo los personajes de la trilogía original. El peso de la historia ocurre en el pasado, concretamente en los años 70, 10 años después de primera clase. Y de nuevo se vuelve a aprovechar muchísimo esa ambientación histórica. Para darle un sabor vintage y anacrónico a la película, pero sin ese toque de genialidad que tenía el anterior director. Pero oh sorpresa que no es cualquiera quien se sienta a dirigir esta película, sino que Bryan Singer, literalmente el que creó la franquicia cinematográfica, vuelve para dirigir Días del Futuro Pasado. Lo que se me hace curioso, siendo que sus propios X-Men, los de la trilogía original, son los que menos peso tienen en la película. Y en mi opinión se los desaprovecha por completo. Recuerdo que cuando se estrenó la película yo de niño me sentí un poco estafado porque lo que yo quería era el regreso de mis viejas glorias. Pero esta funciona más como una secuela directa de primera clase. Como ya les decía, la gente la encumbra como la mejor. Y yo creo que es muy buena película, pero... Y es que al final no cierra los cabos sueltos de ninguna de las sagas. Al contrario, crea unos nuevos. Pero tiene la escena de Mercurio corriendo a cámara lenta mientras suena tiempo de una botella de Jim Crow, así que... Esto es cine. Por favor díganme que para la secuela nos van a hacer la misma secuencia, muchísimo más larga, con una canción más movida, con un exceso de efectos especiales y perdiendo totalmente el chiste de la escena. Díganme que no pasó eso. Pasó en X-Men Apocalipsis que llega en el 2016 y es un año donde su existencia, su mera existencia ya es complicada. En 2016, Marvel se ha declarado como una de las franquicias, con su universo cinematográfico de Marvel, más exitosa de toda la historia. Trena Civil War que más que una tercera parte del Capitán América es básicamente Vengadores 2.5 que mete a más personajes que nunca en una misma película. Por otro lado, DC suelta por fin la película de Batman contra Superman, que a día de hoy todavía está esta controversia entre si es una obra incomprendida muy buena o una enorme porquería. Si me preguntan, a mí Batman contra Superman me encanta. Sencillo. Y mientras esos dos colosos se están peleando por ahí arriba en el cine, en el lado del ring, ahí como escondidito, está X-Men Apocalipsis. Una que esta vez sí sería un reinicio con todas las de la ley, con personajes como Cíclope, Jean Grey y Tormenta siendo interpretados por nuevos actores en versiones más jóvenes. Pero todo como una secuela de Días del Futuro Pasado, que a la vez es una secuela de primera clase, que a la vez fue una precuela de la trilogía original, pero que en realidad no, porque está pasando en un periodo alternativo debido a las cosas que hizo Wolverine en la década de los 70. Se dan cuenta por qué les digo que Días del Futuro Pasado dejó más desastres que soluciones en la trama, ¿verdad? Regresa Bryan Singer como director y con esta voy a ser escueto. Es pésima, mala, aburrida a más no poder. Un derroche de efectos CGI, de ciudades destruidas, explosiones, todo aquello sin alma. Una epopeya vacía, una mirada al futuro de lo que el cine de superhéroes terminaría convirtiéndose en los años por venir. Lo único que me gusta de esta película, además de la actuación de Michael Fassbender, que ese hombre le puede dar credibilidad a una película de Teletubbies. Es una escena en la que los chicos y los jóvenes van al cine a ver el retorno del Jedi, que se está estrenando precisamente en el año donde se ambienta la película. Saliendo del cine dicen, ¿saben qué? La primera fue la que le inició todo. O sea, se están refiriendo a Una Nueva Esperanza, la primera parte de Star Wars. La primera fue la que le inició todo, sin ella no hubiera existido la saga. Después dicen, ¿pero saben qué? La segunda es la mejor, es la más oscura, es la más compleja. Y al final dicen, creo que todos estamos de acuerdo en que la tercera es la peor. Y básicamente están hablando de Star Wars, pero también están hablando de la trilogía original. Porque como ya les dije, Bryan Singer fue director de las dos primeras. La tercera la dirige Brett Ragnar y siempre se hace la culpa a Ragnar de que él hizo a la peor de todas. Entonces esta especie de chiste era como un metachiste interno que estaban hablando de la trilogía original. Que Bryan Singer habla de sus propias películas como diciendo, la primera, sin la primera no hubiera pasado nada. La segunda es la mejor, la tercera es una porquería. ¿Sabes qué Bryan Singer? Hiciste un chiste sobre tu propia película. Porque si vemos a estas tres nuevas precuelas como una trilogía independiente, sin primera clase no hubiera habido nada. La mejor es Día del Futuro Pasado y Apocalipsis es una enorme porquería. En este espacio de tiempo vendría Deadpool, la primera de Deadpool. Pero de esas vamos a hablar en un video aparte cuando haga la reseña de Deadpool y Wolverine. Así que, seguimos. Logan, solo el título es una enorme declaración de intenciones. Si la primera película venía con toda aquella parafernalia de X-Men, orígenes Wolverine, como si aquello fuera una línea de juguetes. Y la segunda se quedaba con el mucho más escueto y contundente de Wolverine. Ahora la película se llama simplemente Logan. El hombre, no el héroe. Y caramba, esto es lo mejor que se ha filmado nunca de los X-Men. Y en dependencia de qué día me lo pregunten, lo mejor que se ha filmado jamás del género de superhéroes con permiso de Spider-Man 2 de Sam Raimi y El Caballero Oscuro de Christopher Nolan. También es gracioso que cuando ves las tres de Wolverine, te das cuenta que cada película abraza por completo un género específico del cine de acción. La primera, la acción de los 70 de Rambo. La segunda, las películas de samurái y artes marciales. Y esta tercera parte es un claro ejemplo de Western. Uno contemporáneo y crepuscular al mismo tiempo. El viaje de un anciano y enfermo Logan con un aún más anciano y senil profesor X. Acompañados por la carismática Laura, que sin decir una palabra es un personaje que enamora. Con su mezcla de violencia incontrolable e inocencia absoluta. Esta película es un viaje de una sola ida. De esos que no das dos veces porque no va a ser lo mismo. Es duro, es sangriento, es triste, es casi desesperanzador. Pero al final, cuando Laura recita unos diálogos de la película Raíces Profundas, una película de vaqueros que había visto con Charks antes en un hotel, y coloca esa cruz en una tumba, la coloca con forma de X. Ese momento me sobrecogió, me sobrecoge, me sobrecogerá. Esa X significó mucho para mí y para miles de jóvenes. Crecimos creyendo que esa X significaba algo. Y a pesar de algunas malas películas, esa escena y toda la película me hace confirmar que en realidad, los X-Men, como franquicia de películas, no solo son un recuerdo sobrevalorado de un niño de 7 años. De verdad, vayan a verlo. Y me encantaría acabar el video aquí con esa reflexión así toda filosófica que me salió, pero lastimosamente sacaron más películas, así que hay que seguir. Dark Phoenix, considerada la peor por todos. Es gracioso que las dos películas que se enfocaron en adaptar el arco de Phoenix Oscura están consideradas como de las peores. Pero en defensa de la batalla final, aquella era divertida de ver. Dark Phoenix, por otro lado, es rara. Es rara, se siente rara de ver. Y ese precisamente es uno de los problemas del cine blockbuster y de las grandes franquicias de hoy en día. Se empeñan tanto en construir un universo, en prometer lo que vendrá después, que el espectador ya no se siente atraído, ya no se siente interesado por lo que está viendo en el ahora. Más que una experiencia, las nuevas películas, por ejemplo, de Universo Cinematográfico de Marvel, se sienten como la próxima pieza en un juego de tablero. Por suerte, creo que ese formato ya está muriendo. Espero que encuentren otras vías para construir historias interesantes y darle vida a universos cohesionados pero funcionales. Por suerte, para Dark Phoenix en sí no es una pieza de tablero. En realidad es una película que se puede ver y se puede disfrutar simplemente por lo que es. Es innegable que los nuevos X-Men, los actores jóvenes, se sienten por completo fuera de la experiencia. Y muchos de los viejos, como James McGoy o Jennifer Lawrence, se sienten algo despegados de la franquicia, se sienten fuera de sus papeles. ¿Dios todopoderoso Fassbender? Si se sintió cansado, lo disimula de maravilla porque en esta película está tan bien como siempre. Y la historia, bueno, no tiene ningún tipo de ambición, tiene algún toque clásico por allá, de temas de xenofobia, de aceptación, lo clásico de la saga. Lanza alguna que otra pregunta sobre la integridad moral de algunos personajes, incluyendo al mismo Profesor X. Lo que tiene de olvidable, lo tiene de concisa y corta. No me aburrí viéndola, y es que a diferencia de Apocalipsis, esta película huye de lo operístico y megalómano y va a una onda más personal, más sobria. La batalla final, por ejemplo, que ocurre totalmente en un tren en movimiento es, sin temor a equivocarme, top 3 de las mejores escenas de acción que se han filmado para la saga. Aún así, Dark Phoenix se va a quedar en el imaginario colectivo como lo peor jamás filmado de los X-Men. Y aunque como ya ven, tengo varios elementos que me permiten defenderla, la película no merece más debate que el típico pues tan mal no está. La última entrega de nuestro viaje existe casi como un extra, como un bono que te dan en los paquetes de viajes que compras, o el postre que viene a nombre de la casa en los restaurantes, pero que tú sabes antes de comértelo que nunca va a estar bueno. Eso es Los Nuevos Mutantes. Una película que se gestó cuando la maquinaria de los X-Men aún estaba caliente, engrasada y en su prime. Después del excitazo de Días del Futuro Pasado y con la expectativa de un género de superhéroes que iba cada vez más arriba, más on fire. Es que antes de los estrepitosos fracasos en taquilla que se dieron con Apocalipsis y Dark Phoenix, la 20th Century Fox incluso quiso apostar por algo nuevo, quiso jugar con los géneros. Ya lo habían hecho con Deadpool y ahora se iban a ir por meter el género de terror en el cine de superhéroes. Se vendía como la adaptación de la línea de cómics del mismo nombre, Los Nuevos Mutantes, que básicamente son un grupo de chicos más jóvenes que llegaban a la escuela del Profesor X y que eran enseñados por los clásicos X-Men, que ya no eran tan jóvenes, que estaban un poco más grandes. Una nueva generación de X-Men, básicamente. Esta película tomaba un poco de aquello y apostaba por un terror al estilo pesadilla en la calle Elm y también con un poco de Stranger Things por el hecho de tener solo personajes jóvenes en su cuota de protagonistas. En los primeros trailers apostaron todo por ese tono de terror. Hubieron varios retrasos, varias regrabaciones, que hicieron que el material original poco a poco se fuera desviando de ese tono. Y finalmente la compra de la 20th Century Fox por Disney pareció el último clavo en el ataúd para este proyecto. Por si fuera poco, tuvo un último retraso por la llegada del coronavirus en el 2020. Y cuando al final se logró estrenar, nadie quería ir al cine por miedo a contagiarse. Nadie se acordaba de aquella película que se había prometido hace 5 años ya. E incluso los actores para ese momento ya estaban tan mayores que iba a ser bastante complicado que si hubiera una hipotética secuela, se grabara con esos personajes todavía siendo adolescentes. Lo de los nuevos mutantes es hasta triste, porque a diferencia de la sobria Dark Phoenix, en la que se notaba todo el tiempo ese tono de expiración, esta cinta muestra sangre nueva. De alguna forma un tono rebelde en el medio de una saga que ya estaba muerta por malas decisiones de corporativos. Una rebeldía que va desde sus personajes, bastante carismáticos. Su corta duración, que después de haber visto por dos horas y media la horrorosa apocalipsis, es algo que yo aplaudo muchísimo. Y su propuesta, que a pesar de haber sido mutilada, estoy seguro, una y mil veces en tanta postproducción, sigo creyendo que era más atractivo que lo que la saga principal estaba mostrándonos por aquellos años. Y eso ha sido todo, 24 años de historia. Pese al final un tanto pesimista de este recuento, la saga X-Men ahora mismo está más viva que nunca. La serie animada de X-Men 97 llegó para mostrar lo mejor que esta franquicia puede dar. Y también de lo peor, que ya va siendo hora que haga un video de esta serie que yo lo prometí a principios de año. Y el estreno de Deadpool 3 no hizo más que reavivar la fama de Wolverine y compañía. No sé exactamente qué esperar del futuro, pero después de volver a ver todas estas películas para la retrospectiva, estoy seguro de que hay bases muy sólidas. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Si les gustó, no se olviden de su like, déjenme en los comentarios. Si son fan de X-Men, si han visto Deadpool y Wolverine, déjenme en lo que quieran. A mí me encanta leerlos y responderlos absolutamente todos. Nos vemos en una próxima cita de autor. Y como siempre les digo, da igual cómo y dónde estén, nunca dejen de descubrir historias. ¡Chau, chau!